Ay, señorita Ay, me gusta esta cuna Creo que es perfecta para la bebé que estoy esperando Muchísimas felicidades ¿A nombre de quién voy a hacer la nota? De Jesús Muy bien Ay, qué curioso Justo mi esposo Amor, amor, ven, ven Me gusta esta cuna ¿Jesús? ¿Se conoce? Ella es Mi exnovia Soy tu esposa Y la madre de tu hija ¿Cómo te atreves a embarazar a tu amante? ¿Y yo aquí? Vendiéndoles una cuna para su bebé No, querida, no soy su amante Soy su prometida ¿Le diste un anillo? Jesús, tú y yo teníamos una vida juntos Tenemos una hija Y a esto le he dedicado seis años de mi vida Pues ¿Dedica otros seis? Eres un desgraciado Pero ¿sabes qué? Me quiero lo suficiente Como para dejar que me humillese de esta manera Lo único que quiero de ti Es el divorcio Pues a ver si lo puedes pagar Mira A ver Si con eso tienes algo de suerte en la vida Vámonos, mi amor ¡Jesús! No puedo creer que le haya vendido una cuna al amante de mi esposo Ahora ella está esperando un hijo de él Y lo peor Está por venir ¿Hola? Sí, soy su hija ¿Qué? No, 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 no A ver Deme unos minutos Sí, voy directo al hospital ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? Tranquilícese Mami Mi abuelita no quiere despertar Se siente muy mal Así es Pero no podemos seguir teniendo a la señora aquí en el hospital Deben mucho dinero No podemos esperarlas más Por favor Por favor No saque a mi mamá del hospital Yo le juro que le voy a pagar cada centavo Solo deme una semana, por favor ¿Usted tiene abuelita? Está bien Le voy a dar tres días No más, ¿ok? Claro Muchísimas gracias Hija Vamos a la casa Ahí tengo unas alajas que puedo empeñar ¿Qué estás haciendo? Esas son mis cosas ¿Cómo te atreves a hacer esto delante de tu hija? Yo nunca la quise Y Luba me va a dar el varoncito que siempre decía Y se pueden ir de aquí de mi casa Porque esta es mía Y puedo hacer lo que yo quiera con ella Papi, ¿le vas a echar a la calle? Amor ¿Dónde pongo mis cosas? El cuarto de arriba ¿Qué? ¿La vas a meter a nuestra habitación? Mira No me puedes decir ni una sola palabra Porque tú y yo ya no somos nada De una moda así Lárguense de aquí Y tienen una semana para venir por sus cosas Porque no pienso pagar ni una sola mudanza Pero papi Me llames así, niña No te preocupes, mi amor Si tu papi ya no te quiere Yo siempre te voy a amar Y vamos a salir adelante Lo siento mamá Pero ya no puedo con los gastos del hospital No tengo nada Dios mío Perdóname por lo que voy a hacer Mami Tú entiendes por qué lo hago, ¿sí? Es por mi hija Lo siento Mami Mira lo que le hice a mi abuelita Se lo voy a dar cuando despierte Hija 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 No llores No llores Mi papá los corrió de la casa Y ya no tenemos a dónde ir Ay, mi amor Mamá, ya no puedo con esto Es demasiado Porque a las personas que somos buenas Nos pasan cosas horribles Y porque a las personas que son malas Les va bien Hija Porque Dios tiene algo preparado para ti Solo debes de tener fe No olvides que tarde o temprano Ese hombre va a pagar todo el daño que les hizo Mami ¿Puedo dibujar esto? No, mi amor A ver, dámelo Ese ¿Tú me lo hiciste? Sí No puede ser No puede ser No puede ser Somos millonarias Es el número ganador Mami Con eso podemos pagarlo de mi abuelita Y podemos comprar una casa Sí, mi amor Sí Mamá Ay, mi hija A veces solo necesitamos una pequeña esperanza Y fe Para que Dios pueda recompensarnos en grande ¿Otra vez vamos a vivir en esta casa? Así es, mi amor Las tres vamos a comenzar una nueva vida aquí ¿Papá? ¿Y tú qué haces aquí, desgraciado poco hombre? Vine a recuperar a mi familia Andrea, sé que te ganaste la lotería con el boleto que te di Y yo siento que me corresponde también la casa, ¿no? Liuba me quitó todo Todo lo que tenía, por favor Perdóname Como tú le quitaste todo a mi mamá Liuba te lo quitó No te necesitamos Me abandonaste en el momento más difícil de mi vida Y ahora quieres regresar así, como si nada Andrea No sabe lo difícil que es llevar a cabo una familia Lo difícil que es ser hombre La niña va a necesitar a su padre No No necesita ninguna figura paterna Porque conmigo tienes suficiente Lárgate Estás cometiendo un error El único error que cometí Fue haberme casado contigo No sabes cómo me arrepiento De haber desperdiciado tantos años de mi vida contigo Vete papá Y ni creas que te vas a librar de esta, ¿eh? Vas a tener que pagar manutención de la niña Lárgate Ser madre es una tarea muy difícil Sobre todo cuando tienes que sacar adelante sola a los hijos Pero la vida siempre te recompensará en grande Solo confía que Dios nunca te dejará tu suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!